Líderes de toda Latinoamérica unidos con un sueño, con un solo propósito, lograr que tú seas uno de los 500 diamantes. Y hoy tenemos nuestra historia de resiliencia. Tenemos la con algo que jamás, jamás había imaginado que les iba a contar, jamás. Todo empezó allí cuando yo recibí ese bono de 2 mil dólares y la que está ahí al lado es mi hermana Gina, ya la van a escuchar en un rato, Gina Barros. Ella recibía en el mes de enero del 2018 su bono de 2 mil porque Lucy Merelo ya lo había recibido en diciembre. Eso significaba que yo estaba ascendiendo a oro y pues tenía todas las ganas de comerme el mundo, ya nos habíamos ganado Club de Líderes, ya estábamos como mejor red, yo me gané Chile. Para quienes no me conocen, me presento, soy Anne Barros, líder oro desde Ecuador, desde Guayaquil, desde la tierra caliente de Guayaquil. Se parece excelente, exactito el clima al de Cali. Entonces resulta que después de ganarme eso, yo había venido con una, con todo el 2017 un año intenso, mágico en el hacer y en el crecer también íbamos llevando de la mano todo eso en el ser y en el hacer. Y entonces pues en febrero decidimos como que soltar un poquito, ya habíamos logrado las metas, no fuimos a Club de Líderes Nacional, me gané en Chile, Club de Líderes Internacional, por llevar la mayor cantidad de viajeros, me fui a Colombia justamente en marzo, justo ya estamos al año y parece increíble todo lo que yo les voy a contar esta noche. Bien, entonces el problema comenzó cuando yo regresé de Colombia, ahí fue cuando todo comenzó. Buenas noches Olinda, bienvenida, gracias por estar acá. Todo comenzó cuando yo regresé de Colombia y ahí fue en la siguiente lámina cuando yo pásale por favor Iván. ¿Ya? En ese momento cuando yo regresé de Colombia, lo que a mí me pasó marcó el 2018 y esto que te voy a contar es parte de mi vida, lo que he vivido en este 2018. Me pidieron que les cuente porque los que me conocen saben todo este trabajo, todo lo que me ha pasado para poder estar yo hoy aquí contándote. O sea, realmente ha sido un año como que de locos. Entonces, regresé de Colombia y mi vida se fue al piso. Recibí una noticia muy, 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 muy trágica, por así decirlo, y mi vida cambió de la noche a la mañana. Entonces, en ese momento estaba totalmente devastada, no me quedaba ánimo para comenzar, pero tenía esas ganas de más. Yo ya venía con eso de que, bueno, yo ya fui oro y ahora quiero el siguiente título y me voy a Oro Senior y me voy a Zafiro. Y ya tenía los equipos listos como para ir a Zafiro, ¿no? Pero en ese momento no supe reaccionar. En ese momento fue como... O sea, me quedé como sin piso, ya. Eso fue lo que me pasó. Entonces, bueno, todo eso para mí fue para poder poner atención y dije, algo está pasando. Mi liderazgo se vio duramente cuestionado en esa época. Justamente habían venido nuestros líderes mexicanos, mis líderes de México son Diana y Juan Pablo. Y en aquella época, pues, mira, uno le pide tanto a Dios que le mande un líder, que le mande un líder, que le mande un buen líder. Y resulta que cuando llegue el buen líder, el buen líder, uno se pelea porque no está preparado. Y me pasó a mí. A pesar de haberme preparado un poco y a pesar de toda la experiencia y los años que tengo haciendo esto de redes de mercadeo, me pasó. Resulta que nos estábamos peleando. Y nos reunimos entre Diana, Juan Pablo, Lucy, Gina y yo. Y un seminario de una sola frase que estos grandes líderes me dieron fue, Diana, lo que pasa es que se están peleando a nivel de creencia. Y eso me quedó a mí ahí. Y me marcó porque en aquella época mi liderazgo estaba duramente cuestionado. Entonces dediqué a poner atención y me regalaron de este libro Mañanas Milagrosas y empezó a poner orden en mi vida. Pero no fue fácil. Pasaron muchos meses. Pasó marzo, pasó abril, me fui a Chile, volví. ¿Quién diría que cuando te ganas un premio de esa naturaleza tú podrías estar desbordando de emoción? Y sin embargo yo por dentro estaba, no era mi mejor momento. Entonces dije algo grande, algo duro, algo está pasando en mí, pero no lograba detectarlo. Con las Mañanas Milagrosas y esto de levantarme muy temprano, empecé a quietar mi mente y a escucharme un poco más. Ahí fue cuando me di cuenta que la conversación interior que yo estaba teniendo, tenía algo, algo de raro porque no era lo normal, estaba muy como el mar embravecido. Así, así, así fue. Entonces pasó mayo, pasó junio y fue duro cuando en esas sesiones leí un libro que se llama Tus zonas erróneas. Me acuerdo que lo recomendó José Pedraza, que le tengo que agradecer muchísimo. Hay libros que yo había leído hace muchos años y los volví a leer. Volví a leer cómo ganar amigos e influir en las personas. Yo fue como ganar en la cara. En aquella época fue darme cuenta que yo había estado haciendo como a propósito todo lo que no debía hacer. Todo lo que no había que hacer yo lo estaba haciendo. Yo estaba criticando, yo estaba condenando, yo estaba juzgando. Me di cuenta y fue súper doloroso al darme, al descubrirme a mí en mis mañanas milagrosas lo que estaba pasando. Comencé a entender por qué mucha gente a mi alrededor no quería ya ni verme. Fue duro, fue duro porque yo me puse en una oficina en el centro de la ciudad, en un lugar muy concurrido. Y yo dije, bueno, vamos a llenar todo eso, pero a mí me faltaba la pasión. A mí me faltaba el entusiasmo. Había perdido totalmente. Entonces, muchas personas se preguntaban por qué. Janeth Barros llegó a oro y lo que decían era, se le subió a la cabeza, se le subieron los humos y por eso ya no se la ve. Yo ya no aparecía. Me retiré, me quedé en mí misma y no lograba salir. Pasó junio, pasó julio. En esa oficina no pasaba nada. Yo, yo, es más, yo ya no daba ni las reuniones semanales que estaba dando. Después quedando en el aire. Buscaron refugio a ver quién les podía ayudar. Es tan doloroso poder contarles. Estoy abriendo mi corazón el día de hoy, esta noche aquí para contarte. ¿Por qué fue importantísimo esa parte en la que decidí tomar acción y ver qué era lo que realmente estaba pasando? Y me gané el viaje de Madrid y Barcelona con todo el trabajo que se había hecho en el 2017. Pero me fui triste. No era la primera vez que yo me iba triste. Yo recuerdo en el 2011 yo me había ganado también en otra compañía que yo estuve antes. Me fui a Varadero, Cuba. Y yo me acuerdo que yo lloraba en ese viaje. Entonces cuando yo me fui a Madrid, me fui a Barcelona y yo estaba triste. Yo decía, ¿qué me pasa? Yo debería de estar feliz. Estoy en una excelente compañía. Estoy en el mejor equipo. Me siento respaldada. Todo el mundo me quiere y tratan de ayudarme. Sin embargo, no lograba salir de esa depresión. Cuando yo me fui en agosto a Barcelona y a Madrid, en el día que estuvimos en la conferencia Oro, no pasaba nada. Yo fui con muchas expectativas. Fui buscando algo que llenara. Yo buscaba afuera algo que me llenara a mí por dentro. Sin embargo, no estaba pasando. Y recuerdo que al final de la conferencia Oro, fue cuando lo descubrí. Descubrí lo que me estaba pasando. Iván, pásale la lámina, por favor. Gracias. Fue como un balde de agua fría. Porque al final de esa reunión, descubrí que lo que yo estaba buscando allá tan lejos. Yo había ido para recargar mis pilas, mis baterías. Estaba seca. Estaba sin nada. No tenía nada que dar. Yo quería escribir algo inspirador y no podía. No me salían palabras. Mi hermana Gina por su lado batallaba. Ella fue la que tomó prácticamente el control de todo. Cuando ella mandaba los mensajes bonitos. Y yo veía y me inspiraba con lo de ella. Y yo decía, bueno, yo voy a contestar. Yo voy a mandar algo en el chat. Y podrás creer que no podía escribir nada de mi boca. No podía escribir nada. O sea, me quedaba muda. En ese chat no supieron de mí por mucho tiempo. Por ahí a veces ponía un dedito. Y mi hermana Gina lo que decía era, en algún momento, y me acuerdo ella decía, déjenme poner dedito y comenten. Y nosotros, y comenten el audio y no sé qué. Y me metí en audio cualquier cantidad. Todo lo que me mandaban. Todo lo que en Free Enterprise, las carpetas que hicieron. Yo no me escuchaba un audio. Yo me escuchaba cinco, ocho audios. Creían que yo me estaba volviendo loca. Pero no lograba encontrarse. Era lo que me pasaba. Pero lo descubrí. Digo, pásale la lámina, por favor. Descubrí, fue sumamente doloroso el día en que yo descubrí que era yo misma la persona que había estado boicoteando. Era yo misma la que estaba dándome de látigo. Estaba culpándome. Estaba. ¿Quién me escuchaba eso? Que dice, vete a la primera cuando sientas que te maltrapa. Vete a la primera cuando te humilde en público. Vete a la primera que te trate mal. Vete a la primera que te haga quedar mal. Vete a la primera que te critique. Vete a la primera que te conté de ahí. Y esa que estaba criticándome fue yo. Yo la vi en el espejo un día. Era yo. No sé en qué momento. ¿Saben cuándo? Empecé a analizar y a darme cuenta. A mí me invitaron a una sala de Friente en Play. En un momento. No recuerdo en qué mes. Entre junio. Por ahí aproximadamente. Y esa noche que yo vi la sala virtual pasaron muchas cosas. Y te cuento esto porque pasan situaciones en la vida de uno. En la vida mía pasaron muchas situaciones. Y hoy entiendo que fueron necesarios. Pero en esas épocas no lo entendía. Esa noche de la sala virtual. Recuerdo que. Imprevistos, ¿no? Imprevistos. Y yo me desconcentré. No hubo quien cuide a mi niña. Mi niña tenía que dormir entre ocho de la noche. Yo la hice dormir. La puse en su cama. Al fondo. En la habitación. Y yo salía a dar la charla. Y yo estaba en plena charla. Y mi hija estaba adentro. Que se despertó. Y empezó a llorar y llorar y llorar. La mitad de la charla. Y yo no sabía. Cómo concentrarme. Y sentí que yo no pude dar todo lo que había programado para la charla. Terminó la charla. Y esa noche. Esa noche. Me ataquí como nunca. Esa noche me maltraté más que nunca. Esa noche fue fatal. No podía ni siquiera conmigo. Recuerdo en la parte en la que yo estaba. En la retroalimentación. Y yo les decía. Es que no. Se vio mal. Se vio mal. Pero yo estaba consciente. Porque mientras yo estaba haciendo esto. Los ejercicios que había estado haciendo. Los audios que había estado teniendo. Los libros que había estado leyendo. Empezaban a hacer en mi aspecto. Y era como si yo estaba acá arriba. Estaba mirando lo que yo me estaba haciendo. Y me di cuenta de lo que yo me estaba maltratando. Y me di cuenta de lo que yo me estaba maltratando. Puse en sanarme. Asistí a terapia. Pero ni aún así. No fue. No fue. Suficiente. Cuando yo regresé de Barcelona. En agosto. A finales. Me acuerdo que me reuní con mi hermana Gina. Y yo vine con una idea. Y dije. Bueno. Encontré. Porque en esa reunión. Dijeron. Todo lo que yo estaba buscando. Lo iba a encontrar con la gente nueva. Esa energía. Esa pasión. Eso que yo quería. Entonces yo vine. Y dije. Gina. Vamos. Ahora sí. Se invita. Regresé. Estoy bien. Vamos. Y ella dijo. Bueno. Entonces empecé. Y empezamos. Y fue terrible. Porque yo quería ir hacia la derecha. Y ella quería ir a la izquierda. Yo decía que todo tenía que ver con el sistema. Y ella decía que todo tenía que ver con el hacer. Y entonces nos tocaba. Ya les va a contar ella esa parte. Porque fue muy duro. Fue muy doloroso. Porque hería a mucha gente. En el camino. Mucha gente quedó muerta. Por mi falta de vino en las personas. Entonces me rebelé. Y dije. Hasta aquí. No sé si te ha pasado. Pero hay un día en el que uno se canta de estar cansado. Y dice. Hasta aquí. Y a mí me pasó. Empecé a buscar ayuda profesional. Pasó septiembre. Decidimos unificar el código. Y no lo hicimos. Pasó octubre. No lo hicimos. En noviembre. Cuando estuvimos prácticamente listos. No lo hicimos. Leí un libro que me llegó a mí. Que se llama. La ley del espejo. Se lo súper recomiendo. Si alguien no lo tiene. En el chat. En el Facebook. Pueden escribir al Messenger. Y me dice. Yanet. Regálame el PDF. PDF de la ley del espejo. Es un PDF de 11 páginas. Pero cómo me ayudó a entender. Tuvieron ejercicios para perdonarme. Para amarme. Pero me tocaba regresar. A ver cuál era el origen. Yo traía una depresión profunda. 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 Yo amanecía. Y anochecía. Deprimida. Y eso me había acompañado. Durante muchos años. Entonces. Cuando me empezaron a ayudar. Y yo fui regresar. Y me acuerdo que Gina fue la que me dijo. Yanet. Hubo un momento en tu vida. En el que tú no eras amargada. En el que tú no eras deprimida. ¿Cuándo fue? Y empezamos a hacer juntas el ejercicio. Gina ha sido. Un pilar fundamental. No estuviera hoy yo aquí. Si no fuera por ella. En noviembre. Descubrí que a mis 17 años. Comencé a vivir. Con el peor abusador. La peor maltratadora. Que pudiera existir en la vida. Pero le descubrí. Y me rebelé. Porque ese automaltrato. Me había llevado hasta allí. Debido a todas las creencias limitantes. Del medio. Que yo le había permitido. Yo le creía a todo el mundo. Porque yo vengo de familia. Venimos del campo. Y yo venía. Y decían en la terapia. Que tenía que agradecerle a mi padre. Y yo decía. No. ¿Cómo va a creer que le voy a agradecer? Yo tenía rabia. Tenía coraje. Guardados. Contenidos. ¿Por qué te cuento esto? Porque un día. Yo aprendí de Eric. En GoPro. Que decía. Que tus emociones. Si tú no las sabes dominar. Si no las sabes controlar. Afectan negativamente. En las relaciones con las personas. Y resulta que este negocio. Es de personas. Personas ayudando a personas. Y el mayor activo que nosotros tenemos. Son las personas. Pero mi negocio. No son los productos. Ni el plan de pago. Ni la empresa. Mi negocio soy yo. Y si yo no estaba bien. Nada estaba bien afuera. Por eso era que yo estaba supremamente preocupada. De encontrar la causa. Con la ley del espejo. Me mandaron a que yo haga un agradecimiento. Una carta de agradecimiento. A mi mamá. A mi papá. Pura descubrir muchas cosas. Me di cuenta que no estaba viviendo en agradecimiento. Yo lo había escuchado. Yo lo sabía. Lo había leído. Lo escuché en audio. Y uno dice. Sí. Yo lo sé. Y sí. Vamos. Pero de dientes para afuera. En esta conversación interna. Que yo tenía acá. Me decía otra cosa. Lo había echado a perder. Cámbiale la lámina. Por favor. La siguiente. Y vamos. Ahí fue cuando me metí más audio. Ahí fue cuando leí más libros. Ahí fue cuando. Cuando aparte de las terapias. Y no me ayudó mi hermana. Y comencé a buscar una salida. Porque me di cuenta que era peligroso conformarme con la vida. Y yo rebelde. Rebelde. Mis padres yo tenía mucho que agradecer. Y no lo veía. Gracias papá. Por haber tenido los pantalones. De haber salido del campo. Y habernos traído a la ciudad. Mi vida cambió por completo. Descubrí. Que todo estaba en mi mente. Que yo no era tan pobre. Que no había pasado tantas penas. Como otras personas. En la terapia descubrí. Que yo tenía mucho que agradecer. Yo no había sido violada. Yo no había sido prostituida. A mí no me habían puesto a trabajar de niña en la calle. Es más. Mi mamá se enojaba. Porque como veníamos del campo. Y vivíamos en casa de caña. Le venían a decir. Que sus cuatro hijas podían servir de sirvientas. En la casa de Don Rico. Y mi mamá se paraba indignada. Y decía. Mis hijas nunca. Nunca van a servir. Ni van a ir a lavar baños. Yo decía. Que teníamos que educarnos. Para que salgamos adelante. Y yo me había olvidado de todo eso. Y solo me había quedado la idea. De que éramos pobres. Y esa pobreza. Ya no la tenía solo el dinero. Sino la pobreza en espíritu. Y en ambición. Yo me había olvidado de todos los sueños. Y desde marzo. Que yo conocí. Printer Price. Yo había escuchado antes audios. Pero nunca lo había hecho. Con el orden. En el que debía de estar. Gracias Iván. Gracias Andrea. Ustedes no saben. Lo que hicieron. En el 2018. Mientras aparentemente. No habían resultados. Que mostrar en números. Yo estaba teniendo. Una transformación interna. Y me rebelé. Contra la pobreza. Me rebelé contra el automaltrato. Y decidí tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque hay muchas. Personas que están mirando. Lo que nosotros hacemos. Y están esperando una esperanza. Especialmente. Los más pequeños. Yo me di cuenta. Que atrás había quedado la niña. Que tenía sueño. Y esa niña había empezado a vivir. El automaltrato. Con la idea de pobreza. Y yo hoy te pregunto. ¿Qué camino deseas tomar? Yo no sé si este sea tu caso. Yo solo te estoy contando mi historia. Mi historia. Que la estoy revelando hoy. Aquí. Estas intimidades. Porque posiblemente. A alguien le pueda dar luz. Porque. Si en esta sala. Hay una persona. Que de pronto. Esté pasando por eso. Yo me doy por bien servida. Porque de pronto. Este mensaje era solo para ti. Si a nadie más le gusta mi participación. El día de hoy. Aprendí que no hay nada bueno. No hay nada malo. Que ocurren las cosas que tienen que pasar. A mí Priscila me enseñó en el baño de un hotel. Cuando ella vino al Diamond Dye. Janet. Todo pasa por algo. Y las personas vienen como maestros. Da gracias y deja ir. No sabes cómo me ayudaste Priscila. Pásale la lámina Iván por favor. Cuando yo me encontré en esa encrucijada. De buscar. Qué hacer. Fue más claro. Que debía de trabajar en mis creencias. Ya lo había escuchado antes. Y aprendí que cambiando mis creencias. Cambiaba el rumbo. Pero yo no tenía que trabajar. En mi ahora. Yo tenía que trabajar. En la línea interior. Que yo daba dentro. Estaba ahí. Herida. Escondida. Olvidada. Maltratada. Ultrajada. Por mí mismo. Es fácil huir. Del maltratador externo. Pero es una tarea. Es una tarea muy tediosa. Es muy, muy delicada. El descubrirse a uno mismo. Y empezar a sanarse. Pero yo me aprendí a amar. Y le dije a mi niña. Te voy a llevar a la terapia. Con un amor. Porque tú vales mucho. Aprendí que yo puedo elegir. Aprendí que yo merezco. Y aprendí. Aprendí que yo podía salir de eso. Pero me quedé pensando en todas las niñas que hay alrededor. Mi sobrina. Mi hija. Mi prima. ¿Qué está pasando con ella. ¿Qué está pasando con ella? Alrededor. Tanta información que entra y forman esas creencias. Todo nuestro país. En Ecuador. La pobreza existe. No solo el dinero. Sino la pobreza de todo. De todos los ámbitos. Y en Latinoamérica también. Y ahí fue cuando nació esto. De unirme con mi hermana. Dale la siguiente lámina. Por favor. Iván. Donde descubrí. Nuestra causa. Y en ese punto. Yo tengo que agradecerle a Andrea. Porque Andrea fue la que me mandó. En aquella época. Un. Un audio que se llama. Hablemos claro sobre servicio. De Iván Manso. Y allí decía. ¿Por qué tú quieres prestar un buen servicio? Y me hizo cuestionarme. ¿Por qué quiero ser guiante? Y todas las respuestas que me di. Quedaron en nada. El rato que él habló. Cuando dijo. Ponte en los pies. En los zapatos de la madre Teresa de Calcuta. Como que entrara en este momento. Y hoy tú eres la madre de Teresa de Calcuta. Y te preguntan. ¿Por qué tú das un buen servicio? Y yo me quedé pensando. Si la madre Teresa de Calcuta. Entra a Odiflén. Ser presidente le quedaba corto. Porque ella tenía una causa muy grande. Y yo no tenía una causa. Después de aquello empezamos a trabajar en eso. Porque creemos que esto tiene que terminar. Porque no nos conformamos. Porque sabemos que allá afuera algo más tiene que haber para nosotros. Y algo más tiene que haber para ti. Porque hoy tú estás entrando a esta sala. Porque algo estás buscando que todavía no has encontrado. Sabíamos eso. Y fue fuerte. Fue fuerte. Porque eso fue en noviembre. Pero les voy a dejar con mi hermana Gina. Para que ella cuente el resto de la historia. Porque empezamos a trabajar juntas. Y mientras yo batallaba con todo esto. Ella también estuvo aprendiendo el 2018. Y logramos unificar eso. Les presento a mi hermana Gina. Mi héroe. Quiero oír. Gina, por favor. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Qué emocionante. Es escuchar. Es súper emocionante. Escucharle a la hermana de uno. Cómo ha crecido. Cómo logra transmitir esas emociones. La verdad es que sí. Muchos la conocen a Janet. Muchos siempre la han visto a Janet. Gina, gracias a ti por ser parte de mi vida. Hola Mabel. Buenas noches con todos. Muchos no me conocen. Soy Gina Barros. Estoy un poco nerviosa. Aunque he hecho esto muchas veces. Pero más que nerviosa. Estoy súper emocionada. Pero un poquitito antes de lo que Janet termina de contar. Que nos unimos a hacer esto juntas. Bueno, hemos estado juntas siempre. Siempre. Yo le digo a Janet que somos almas gemelas. Así que es verdad que cuando fue en marzo. Cuando fue a Colombia a Free Enterprise. Créanme que los odiaba a Free Enterprise. Y los amaba a Free Enterprise. ¿Cómo puede ser eso? Pues simple. Cuando ella vino de allá. Me devolvieron una Janet completamente diferente. Me devolvieron una Janet que estaba loca. Más loca de lo que se fue. Me devolvieron una Janet que venía con una idea completamente diferente a lo que habíamos venido haciendo. Entonces como que ya estábamos encaminadas. Ya íbamos a hacer todo lo que había que hacer para ser Zafiro. Para ser Diamante. Y para seguir en esta carrera. Pero de pronto también encontré otra parte de Free Enterprise. Y definitivamente sí le tengo que agradecer. Como dice a Iván y Andrea. Porque cierto es que también venía escuchando audios. Pero no había escuchado los audios en la forma como ustedes invitan a que uno escuche los audios. Ese orden en el que ustedes le ponen sabíamos que existía un orden pero no lo teníamos. Y es gracias a ustedes de verdad. Que nosotros pudimos entender mejor. Y empezar a ser mejor. Cuando empecé a escuchar los audios lo único que me pasó fue que cuando yo empecé a escuchar los audios definitivamente lo que me pasó es que encendieron una llama tan grande en Ginna Barros. En el hacer. Definitivamente en el hacer. Pero Janet vino. Y Janet no quería hacer. Janet no quería hacer que de esa esperanza era. Porque Janet quería sanarse. Porque justo le pasó una situación personal. Y Janet no quería saber nada de este mundo. Es tan encontrada y tan desesperante. Porque yo tenía todas las ganas. Los audios de verdad que se encienden. Y yo tenía todas las ganas de salir adelante. No fue hasta agosto. Una lucha constante. Como dice ella es cierto. Yo la encendía todo. Yo era la que ponía las reuniones. Yo era desgastante. Tratar de hacerlo sola. Yo cuando siempre lo habíamos hecho en conjunto. Cuando viene de España. Viene con una ilusión nueva. Viene con ganas de hacer algo diferente. Ya había pasado muchos meses. Desde enero que empezamos con el bono de 2000. Había pasado mucho tiempo. Viene de España. Yo dije por fin recuperé a Janet. Vamos de nuevo. Sí, pero vino con ese tema de crecer en el ser. Y es bueno. El problema es que ella quería que todo el equipo meten el patín a crecer en el ser. La gente no estaba lista. Porque no había escuchado todos los audios que nosotros hemos escuchado. Y yo sabía que nuestro equipo estaba tan parado. Y lo único que querían era el hacer. Fue una lucha. Y empezamos. Y en ese momento Janet recuerda que dijimos vamos a armar una fábrica de 6%. Era una cosa que dijimos wow. La vamos a romper y vamos a hacer la fábrica de 6% en el hacer. Pero Janet seguía diciendo es que para hacer tienes que ser y no sé qué. Y la gente se chocaba. Y la gente se chocaba. Y Janet empezó a caerle mal a todo el mundo. Nadie quería dejar nuestras reuniones. Reuniones fue una lucha. Fue una lucha. Empezamos a buscar muchas cosas. Empezamos a buscar muchas estrategias. Pero nada no funcionaba. Nada no funcionaba. Tuve un crecimiento por yo también de forma personal. Pero fue diferente. El automaltrato gracias a Dios no ha sido así en la misma medida que Janet. Pero sí había muchas cosas que yo me preguntaba. A mí me tocó mucho cuando me hicieron ver. Yo escuché hace poco también que preguntaban cuántos años tienes tú. Entonces a mí me dijeron alguna vez te has preguntado cuántos años tú tienes. Y uno dice yo tengo 18 años, yo tengo 20, yo tengo 45. Y uno dice estoy joven. Pero cuando tú miras esa edad lo único que a mí me dijeron fue 45 años ya vividos. 18 años ya vividos. Pero hoy tú estás viviendo la vida que de niña imaginaste tener. Fue bastante impactante. Porque esta pregunta a mí me chocó, me impactó. Yo decía cuando tú eres niña tú tienes muchos sueños. Como dice mi hermana. Cuando tú eres niña tú eres... ¿Qué crees que te lo puedes todo? Sí, definitivamente crecer en el ser te da las herramientas para crecer. Sí, Patricia. Exactamente así es. Cuando nosotros decidimos crecer, pero entendimos que no todo el mundo está preparado para eso. Pero también una de las cosas que nosotros entendimos fue que nosotros teníamos que buscar nuestra causa. Porque no podíamos seguir así peleándonos. Yo en el hacer, Janet en el ser. Yo en el hacer, Janet en el hacer. Porque no teníamos algo que juntas camináramos por lo mismo. Porque obviamente ella era en ese momento mi patrocinadora y ella tenía un equipo grande y yo no podía darme, no podía entregarme a todo el equipo porque sentía que no era parte de mi equipo. Sentía que no era parte. Así que entendimos que teníamos que ponernos a ver cuál era la causa que juntas habíamos venido. Porque tenemos juntas muchos años, no solo porque seamos hermanas. Tuvimos que ponernos a revisar una y otra vez, a revisar cuál era la causa. Creíamos que era una cosa. Creíamos que era la educación. Creíamos que era la transformación del pensamiento. Creíamos que eran muchas cosas. Pero definitivamente hoy por hoy, después de largas horas. Cuando Villaner vino de España, nosotros empezamos a conversar horas. Interminables horas en la noche. Eran horas. Nosotros nos amanecíamos hablando porque necesitábamos encontrarnos. Necesitábamos encontrar hacia qué nosotros estábamos. A quién debemos ayudar. Cuando escuché a Free Enterprise que decían los chicos de Iván y Andrea decían, es que somos personas ayudando a personas, entre tanto audio. Y yo decía, sí, pero ¿a quién? ¿A quién vamos a ayudar? Nosotros vamos a ayudar a hombres, a mujeres. ¿A quién vamos a ayudar? Hace poco escuchamos que decías que tú tienes que tener un avatar. Es que tener a alguien a quien le vas a hablar. Y no habíamos identificado. Así que nos pusimos en esa construcción a identificar a quién le íbamos a hablar. Y definitivamente descubrimos que nosotras, de niñas, éramos muy soñadoras. Que nosotros fuimos muy cuidadas. Nosotros fuimos, a pesar de que mi mamá no sabía a conciencia lo que estaba haciendo jamás. Jamás permitió que a nosotros nos humillaran. Jamás permitió que a nosotros nos maltrataran. Jamás permitió muchas cosas. Y obviamente que se le agradece con la vida y con el alma las cosas que mi mamá sembró en nosotros. Sembró mujeres guerreras. Sembró mujeres emprendedoras. Porque mi mamá trabajó toda la vida. Y nosotros hoy somos así. Sembró mujeres luchadoras. Y mi mamá sembró algo. Mi mamá fue maltratada. Y mi mamá dijo, ustedes no se pueden dejar maltratar. Ninguna persona tiene ningún derecho de venir y maltratarle. Y créanme que ninguna persona tiene ese derecho porque no se lo permitimos. Porque eso fue lo que sembró mi mamá en nosotros. Hoy nosotros cuando hablamos con las personas, lo que descubrimos es que la gente, esos sueños que tienen de jóvenes, de niños, de adolescentes, esos sueños quedan guardados. Esos sueños quedan ahí pendientes. Y creemos que lo que estamos viviendo es lo que nos ha tocado vivir. Creemos que eso que estamos viviendo es con lo que tenemos que conformarnos. Pero llega un día en que tú te descubres cuando tus hijos están más grandes o cuando tienes niños pequeños también, que tú te descubres y tú dices, o sea, tiene que haber algo más en mi vida. Cuando escuchas los audios, tú entiendes que lo que tú estás viviendo no es nada más que tú naciste para eso. Tú entiendes que hay algo mucho más grande que espera por ti. Que tú inicias la vida para hacer algo grande, para brillar con lo propio. O sea, tú entiendes cuando escuchas los audios, créame, se entiende que debe haber un propósito mucho más grande que venir a lavar platos, como me descubrí yo un día. En mi ventana lavando platos. Y decía, no puede ser. Después, cocinaba escuchando audios. Dormía escuchando audios. Mi esposo me decía que me iba a volver loca. Le daba miedo, me daba miedo ver qué tanto escuchas. Pero fue así como yo logré descubrir que la vida de un ser humano no se puede acabar yendo a trabajar y pagando deudas. Es que no puede ser así porque una mujer solo se dedique a cuidar a sus hijos y que ahí acabe tu vida. Porque nosotros vinimos a este mundo definitivamente para poner algo y dejar algo a los demás. Así que con Janet, nuestra causa definitivamente es de ahora en adelante cuidar los pensamientos que sembramos en nuestros hijos. Yo tengo dos hijas y hoy mis dos hijas jamás le permitirán a nadie. Jamás, porque es un proceso que lo hemos venido viviendo ya de años. Jamás, jamás le permitirán a nadie que les traten mal. Jamás. Y ellas saben, igual que nosotros con Janet, que hay algo mucho más grande, mucho más grande por lo que hemos venido a este mundo. Hoy sabemos que nosotros tenemos, estamos listas para dar. Nosotras con Janet estamos listas para irnos por ese diamante. Decidimos unirnos porque, y lo estamos haciendo público, no lo habíamos hecho público. Simplemente nos unimos porque Janet tiene fortalezas que yo no tengo, y yo tengo fortalezas que Janet no tiene. Así que decidimos unirnos, comenzamos este negocio juntas por estrategias. Janet ingresó primero, pero hoy en diciembre, cerrando diciembre, decidimos mancomunar nuestro código. Y hoy somos Gina y Janet Barros, las líderes de este equipo, que vamos a irnos detrás no solo del diamante, sino que creemos y consideramos que estamos listas para ser presidentes por todo lo que hemos crecido y por todo lo que hemos entendido, que nosotros sí podemos y sí creemos que existe algo diferente en esta vida. Y como dice la lámina, al final importa un carajo si las cosas no salen como esperabas. Porque más vale tener cicatrices por valiente, que piel intacta por cobardes. Y no somos cobardes. Nosotros decidimos hacer las cosas diferentes. Así al mundo entero no le guste. Hoy sabemos que solo es cuestión de creencias. Que lo que tú crees de mí es tu pensamiento, no el mío. Que lo que la gente afuera critica es solamente su forma de ver, no es mi versión. Mi versión de Gina Barros y de Janet Barros es que somos unas guerreras, es que somos unas ganadoras, es que nos merecemos mucho más. Y que como nosotros descubrimos eso, podemos tranquilamente pararnos y llevar a mucha gente a que también descubra lo que nosotros descubrimos. Porque sabemos que es posible. Nosotros vivimos esa transformación desde el pensamiento. Nosotros ya vivimos ese proceso. Y no quiere decir que seamos producto terminado. Pero nosotros hemos vivido un proceso. Y hoy entendemos y descubrimos la causa por la que vamos a luchar de ahora en adelante. Dejamos de ser Gina Barros y Janet Barros. De ahora en adelante somos y representamos a esas niñas que merecen tener pensamientos positivos. Los que merecen definitivamente saber que su vida no se va a acabar cuando se casen. O que la vida de los hombres no se va a acabar nada más cuando entren y encuentren un trabajo y tengan que mantener a una familia. Creemos firmemente, especialmente en las mujeres. Creemos firmemente en las mujeres. En nosotras. Podemos ayudarle a que una mujer cambie el rumbo y que cambie el destino de su familia. Porque es verdad que los hombres, muchos hombres quieren. Pero las mujeres tenemos ese espacio. Nosotros tenemos esa determinación. Y cuando se nos mete algo en la cabeza, no hay quien nos quite la idea. Así que creemos mucho, mucho, mucho en que las madres, especialmente, son las que siembran pensamientos positivos o negativos en sus hijos. Y si nosotros podemos aportar en algo para que eso no sucede así. Además, una cosa, yo recordaba cuando a mí me decían, es que hay que tener ese poder de decisión. Y eso podemos hacer nosotros el poder de decisión. Las mujeres tenemos que recobrar ese poder de decisión. Definitivamente. Yo recuerdo que una de mis historias es que, a ver, yo no tenía dinero. Porque cuando uno empieza como si uno no tiene dinero y de pronto me invitan a tomar una cola. Y mi esposo dice, bueno, vamos a tomarnos una bebida. Y él pone una Coca-Cola en la mesa. Y a mí no me gusta la Coca-Cola. A mí me gusta la Inca-Cola. Pero, ¿qué podía hacer si no tenía el dinero? ¿Qué creen? Tenía que tomarme la cola. Hoy, después de todo esto, yo digo, claro, es que necesitamos tener dinero. Las mujeres tenemos que ser económicamente activas para poder tener ese poder de decisión. Hoy, si yo me tomo una Coca-Cola, definitivamente es porque yo así lo decido, no porque me lo imponen. Y es detrás de eso que vamos buscando. ¿Cómo se logra eso? Transformando la vida de uno a través del pensamiento. Me encanta esa lámina. Nuestras niñas pobres no necesitan caridad. Merecen inspiración. Y hoy, nuestro compromiso con Janelle es que definitivamente seremos la inspiración para muchas niñas. Especialmente, estamos viendo a nuestros hijos, a nuestras sobrinas, a nuestras primas, a muchas, a tus hijas, a las chicas del Facebook, a mucha gente que está buscando, está buscando quién, a quién seguir. Y, pues, nosotros te invitamos a que tú también encuentres una causa y que también tú puedas inspirar a los demás. A mí se me hacía como que, ay, espérate, es que es una causa. Y yo decía, caramba, no entiendo cómo encuentro mi causa. Y uno escucha, es que el uno encontró su causa y el otro. Y yo decía, pero es que, ¿cómo, caramba, se encuentra una causa? Bueno, pues, les voy a dejar aquí como un regalito, algo que a mí me impactó, son dos cositas súper pequeñas como para que tú también puedas encontrar una causa. Si te identificas con nuestra causa, pues eres bienvenida y ya te pasamos después el enlace para que te puedas unir a que también seas parte de nuestra causa, que no tiene nada que ver definitivamente con que seas parte de nuestro negocio en este momento, porque tú ya estás en este negocio. Pero, a ver, ¿cómo encuentras esa causa? ¿Cómo haces eso? A mí me dijeron, Gina, pon lo que más te duele que tú quisieras haber cambiado en tu vida. ¿Qué es lo que más te duele de lo que tú vives alrededor? Hay gente a la que le duele ver a los animales y quisieran hacer algo por ellos. Pues esa sería su causa. Hay gente a la que le duele de pronto. Hay gente a la que le molesta. ¿Qué es lo que más te molesta? Es que me molesta ver cejas mal hechas. Pues entonces dedícate a que tu causa sea ayudada a que esa gente tenga unas cejas bien puestas, por ejemplo. ¿Qué te molesta? Identifica cinco cosas que más te molesten, que más te duelan. Y después de eso, mira, la que más te gusta. Mira, de esas cinco cosas, ¿a qué tú te quieres dedicar a realmente ayudarle? Porque te aseguro, como decía, escuché en esta semana y decía, si yo tengo mi causa y a ti que estás del otro lado no te gusta, definitivamente no es tu causa. No hay nada bueno, no hay nada malo. Pero alguien de tanta gente a la que le vas a contar tu causa, alguien de seguro sí se va a unir. Alguien de seguro sí te va a seguir. Y obviamente, para poder hacer que esa causa valga la pena y poder ayudar, vas a necesitar dinero. Pero eso ya es otra charla. Janet, estamos terminando, me parece. ¿Cuál lámina sigue? Sí, Janet, terminas con tu frase, acuérdate. Sí, es que no la vi y me perdí, me emocioné. Yo solamente quiero decir antes de que tú concluyas con tu frase que esto tiene que terminar. Que el sembrar los pensamientos positivos en nuestras niñas depende de nosotros que te invitamos a que en este momento tú te pongas a ver qué es lo que estás sembrando en la mente de tus hijos. Si tú estás formando mejores seres humanos, al ponerle pensamientos de sueños, pensamientos de grandeza, pensamientos de riqueza, piensa que si a mí me pasó, le puede pasar a cualquiera. Mi madre no lo hizo a los pocos. Y no le pasó a Gina, me pasó a mí. Tal vez por ser la mayor, no lo sé. Es que algo pasó que hizo que yo me quede 30 años de mi vida en esa situación. Entonces esto tiene que terminar, pero no por mí, porque yo estoy de pie, yo estoy bien, yo estoy ahora perfecta. Estamos con Gina en nuestro mejor momento, no es por nosotros, es por ellas, es por ellos. Porque ellos merecen todo lo mejor que nosotros le podemos dar. El futuro está en las manos de ellos. Pero antes que eso está en las manos de nosotros, es sembrando pensamientos constructivos. Porque estamos convencidas y nosotros creemos que si tú cambias tus creencias, cambias tus pensamientos, tu rumbo cambia. Piensa en tus hijos, piensa en tus sobrinos, piensa en tus primos, en tus primas, piensa en toda la gente que está mirándote y quieren verte triunfar. Porque tú representas la esperanza de que algo bueno haya allá afuera. De que a este mundo se vino para ser la mejor versión, para dar lo mejor de ti. Porque a este mundo se vino a luchar por conseguir eso que tanto anhela. Para ser también inspiración. Para ser una luz en la vida de alguien. A mí me decía hace poco alguien que yo quiero mucho y me decía Yané, es que la gente está dormida, van como zombies. A veces entienden, a veces no entienden. La gran mayoría no entiende. Porque el sistema, porque el medio nos tiene así, tan dormidos. Por eso es importante escuchar los audios. Por eso es importante leer. Pero ¿saben lo que yo le respondí a esta persona que quiero mucho? No me importa si aunque sea uno, escucha y despierta. Porque ese uno hoy en la noche se está acostando y se está arrodillando y pidiéndole a Dios que le dé una luz de sabiduría para poder encontrar algo diferente. Y es responsabilidad de un líder entrenado salir allá y contarle que hay una mejor manera de hacer las cosas. Y que lo existe aquí. Que nosotros tenemos esa solución. Y que si él se une a través de él, a cuántas personas más podemos influenciar positivamente. Gina, tu frase. Ay, gracias, Yana. De verdad que si nosotros logramos definitivamente que una persona cambie y entienda lo que nosotros entendimos, nos daremos por bien servidas definitivamente. La que está allí es mi frase favorita. Un deseo no cambia la vida, una decisión no cambia todo. Y creo firmemente en esa frase. Hoy te voy a decir lo siguiente. Y ya para concluir. Yo no sé cuál sea tu historia. Puede que hayas perdido la esperanza de lograr lo que un día creíste posible para ti. Puede que creas que lo que vives hoy es lo que te mereces. Porque eso te tocó vivir. Pero si hay algo dentro de tu corazón que te dice que hay cosas más grandes esperando por ti. Que aún no lo has dado todo. Entonces lo primero que te digo es reencuéntrate con esa soñadora. Reencuéntrate con ese soñador. Hoy quiero recordarte que el motivo por el que estamos aquí en este mundo es porque vinimos a cumplir nuestros sueños. Es porque vinimos a hacer algo grande. Te aseguramos que mereces triunfar. Ese ejemplo de que existe una vida mejor. Nacimos para algo grande. Nacimos para brillar. Abraza tus sueños. Es momento de ir por lo que merecemos. Únete y ayudemos a todos a cumplir sus sueños. Ayudemos de corazón. Ayudemos en serio. Que mucha gente afuera reencuentre sus sueños. Se reencuentre con esa loca soñadora. Con ese loca soñador que quedó dormido ahí en la adolescencia. Cuando tienes todos los sueños por delante. Cuando crees que te lo puedes todo. Que te puedes comer el mundo. Vamos y hagamos que esa gente vibre. Que reencuentre sus sueños. Que se reencuentre con ese soñador. Y que definitivamente seamos nosotros el medio para ayudarles. A que esas personas puedan cumplir sus sueños. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacerlo de corazón. Recorramos juntos este camino. Definitivamente hay un camino muy hermoso que podemos recorrer. Y definitivamente un deseo no cambia la vida. Si nosotros hoy les preguntáramos. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? ¿Por qué entraste a hacer este negocio? Mucha gente diría porque quiero una casa. Porque quiero un carro. Porque quiero cambiar de marido. Porque quiero cambiar de vida. Porque quiero ser diamante. Porque quiero viajes. Porque quiero muchas cosas. Todo el mundo desea cosas. Mucha gente desea cosas. Un deseo no cambia la vida. Una decisión y todo cambia. Porque hoy nosotros tenemos la decisión de escuchar los audios. O de no escuchar los audios. Nosotros escuchamos los audios y nos cambió el pensamiento. Obviamente más allá de eso hay mucha información. Asistir a muchos talleres. Pagarte para que tú puedas transformarte desde el ser. Créeme que vale la pena. Y cuando tú decides mover un poquito el timón de tu vida. Créeme que el destino no será el que tienes frente a ti. Si tú mueves un poquito ese timón y haces cosas pequeñas. Como escuchar los audios. Como ir a las conferencias. Como moverte. Y como ir a contarle al mundo que existe algo diferente. Que los sueños sí se pueden cumplir. Créeme que tu destino será completamente diferente al que te has marcado hasta hoy. Que no tiene por qué ser así. Que la vida que estás viviendo no es la que te mereces. Que hay algo diferente. Y que tú puedes conseguir todo lo que tú puedas creer. Porque es cuestión de creencia. Si lo puedes creer. Lo vas a poder crear. Y como dice Diana. Si crees que puedes es cierto. Y si crees que no puedes también es cierto. Yo les agradezco con el alma. Con mi vida. Que hayan invitado a Janet hace un año a Colombia. Porque aunque al principio no lo entendía. Hoy puedo decir que gracias a eso. Mi vida también logró cambiar. Hoy puedo decir que gracias a eso. Hoy podemos decir Gina y Janet Barros. Estamos juntas. Comenzando por un 2019. Que no solamente es diferente para nosotros. Sino que va a ser diferente para todas las personas. Que se crucen en nuestro camino. Porque sea que hagan el negocio con nosotros. O sea que no hagan el negocio con nosotros. Estamos decididas a sembrar pensamientos positivos. En la vida de los demás. Eso es lo que estamos dispuestas a hacer. Y si podemos ayudarles. Y si podemos guiarles. Y si podemos servirles. Así es. No sé. Aquí estamos. Y siempre estaremos dispuestas para ustedes. Solo recuerden. Que una decisión y todo cambia. Gracias. Y todo cambia. Y un día te prometo que estaremos viéndonos en las playas del mundo. Y en los aeropuertos del mundo. Como diamantes y para arriba. Sí, señores. Y por eso es que les invitamos. Y con esto concluimos. Y les agradecemos muchísimo. Les invitamos a que cada semana, cada domingo compartan con más personas. Porque cada semana encuentras un líder diferente. Que te habla desde un punto diferente. Y que es posible que algo de lo que nosotros decimos. Algo de lo que alguno de los líderes diga. Así como me tocó a mí. Así como le tocó a Gina. Pueda tocar tu corazón. Porque tú te mereces ser diamante. Ejecutivo o presidente. Yo le apuesto a ser presidente. Y sé que estamos ya listos. No hubiese sido posible. Si no hubiese sido por este programa de Free Enterprise. Yo soy la primera en defenderlo. No importa lo que los demás digan. Ya aprendí. No hay nada bueno, nada malo. Ya estamos listas. Ahora te toca a ti. Para que un día te pase. Y podamos vernos. En las playas del mundo. Y en los aeropuertos del mundo. Todos los domingos tenemos las salas virtuales. Me quedo para poder preguntar. Para poder responder. Tal vez tienen alguna pregunta. Algo que quieran preguntar. Aquí están. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias Mercedes. Gracias. El orden de los audios. Tú le escribes en e-box. Te vas a buscar. Y buscas. En el buscador escribes. Orange Diamond. Orange Diamond. Y te salen varias carpetas. Allí buscas. Lo que tú quieres. Escuchar. Si eres nuevo. Nuevo despegue de nuevos empresarios. Y ahí tú vas a ver. Todo lo que hay en las carpetas. Muchas gracias también. A Leila. Muchas gracias. Si alguien de aquí desea el PDF de la ley del espejo. Lo pueden pedir por Messenger, por favor. O quienes tengan nuestro WhatsApp. Hay personas que tienen el WhatsApp. Me pueden pedir el nombre del auto perdón. Bueno, yo leí. Les cuento que un libro que me sirvió muchísimo puede como ganar amigos e influir en las personas. Mañanas milagrosas. Mañanas milagrosas y la ley del espejo. Eso, por favor. Yo le voy a enviar acá a la ley del espejo. Se lo voy a dar a Iván para que le pueda compartir algunos. Y quienes no tengan como, pues me escriben por Messenger. Me buscan, Yanet Barros. Muchísima gente. Pero bueno, ya me tiene de amiga ahí. Gracias, Michelle. Gracias, Carolina. Gracias, gracias, gracias. No me alcanzará la vida para agradecer a Iván y a Andrea y a todo Free Enterprise por no haberse dado por vencidos. Por haber estado ahí en las buenas y en las malas. Por haber estado siempre en el pie del cañón. Por haber dado todo de sí. Por no haberse dado por vencidos nunca. Porque a pesar de que hayan llantos y hayan caídas y levantados. Son unos guerreros. Son unos supercampeones. Y eso junto con Nelson. Junto con Olguita. Junto con José Pedraza. Junto con Daniela Pinzón. Junto con Madel. Junto con Priscila. Junto con todos los que hacen. Y que de pronto se me escapa el nombre en este momento. Debemos. Yo. Yo les debo la vida. Yo les debo la vida. Volví a nacer. Gracias. 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 Gracias.